Bien, lo que han ido ahora lo pueden completar viendo esa clase en Youtube, se llama Naturaleza del sonido musical, dura, no sé, 30 o 40 minutos, se impartió aquí. Vamos a ver una visión rápida también y escasa, esta es una de las críticas de las quejas de Platón, que se queja de la policordia, es la moda esta de la tragedia, lo que veremos, pero Platón dice que el instrumento más policorde es el aulós, el aulós no tiene cuerdas, el vocablo cordia en la Grecia Antigua es algo asimilable o parecido a lo que hoy decimos en una formación cuerda también, o voz, pero no registro de voz o tesitura, sino por la cuerda de violines, aunque haya 8 o haya 1, eso no viene al caso. ¿Por qué dice que el aulós es el más policorde? Evidentemente porque puede hacer dos, no dos sonidos, sino incluso dos melodías a la vez. Este instrumento que vamos a ver hoy, empezaremos por algunos muy antiguos, es un instrumento del que han quedado muy pocos registros, lo más que les puedo enseñar son 5 o 6, hay más, hay 10 o 12, estatuillas de terracota pequeñitas, algunas forman parte de, ¿cómo se llama esto? Esto que hacen los cementerios, panteones y estatuas y ese tipo de cosas y apenas representaciones, en algún vaso se ve alguno, siendo así que sabemos que durante, en tiempos de Grecia quizá menos, pero en tiempos de Roma era un instrumento muy extendido, si no tanto como el aulós pues casi. La lira, perdón, la lira digo, el laúd que en tiempos de Roma se llama Pandora, es un instrumento que tiene muchas ventajas, por ejemplo, no pesa, es ligero, no voy a decir que sea fácil de construir, hay dos tipos básicos de laúd en la antigüedad, uno, ahora veremos alguno en las estatuas, es más tipo pera o algo así, digamos el mástil, no es independiente de la caja, porque está todo tallado así, mientras que hay otros más elaborados, donde la caja de resonancia del cuerpo del instrumento está ensamblado con un mástil. La ventaja indudable del laúd, se supone, se cree, que apenas hay referencias, solamente dos, y muy vagas, muy escasas, que nos hayan llegado, digo. Una de sus mayores ventajas es que como tiene un mástil plano y yo puedo presionar, se cree que era un instrumento de tres y hasta de cuatro cuerdas, y en alguna estatua, las que vamos a ver, por las líneas, las incisiones, puede que haya llegado a cinco, pero da igual, con tres cuerdas, un señor que, músico, claro, que tañe laúd puede hacer muchísimas más notas que el mejor músico con una arpa de veinte o veinticinco, porque se dan cuenta, al menos cinco, en un laúd cortito, pero hoy mostraremos alguno más largo, al menos puedo sacar cinco, considerando pentatonía. En realidad puedo sacar todas las que quiera. Si la cuerda da un do, pulsaré a su mitad y obtendré su octava. Depende de la habilidad que tenga y de la longitud del mástil, con tres cuerdas se pueden hacer locuras. Después les enseñaré una bala laica, que es un instrumento moderno, yo ya lo sé, pero que tiene solamente tres cuerdas. Para que se haga una idea, la comparación no es adecuada. No puedo utilizar un mecanismo de hoy directamente para ilustrar algo del pasado, pero me lo buscó un buen guitarrista, le planteé el problema. ¿Qué cosas se pueden hacer con un instrumento corto y con solo tres cuerdas? Yo busco, busco, y me trajo la bala laica y yo se la mostraré hoy. Le dije, este señor tocará cosas de ahora con armonías, supongo que lo que estoy diciendo es más que evidente. El arpa solo puede dar cada cuerda la nota que da, mientras que ustedes aquí si son habiles y lo son, veremos cosas parecidas a las que vimos con las arpas en la clase. La posición de las manos es idéntica. Vamos, tal cual, ahora lo veremos. Bueno, este es un, también se llama tamboura, después en Roma pasa a pandoura y de ahí viene el vocablo bandurria, también bandolina. Aquí vemos en estos esquemáticos tipo iconográfico puro, de asillos y babilonios, pues no podemos inferir mucho. Se podría suponer que estas son dos cuerdas, podría ser, no lo sé. Ahora veremos algo. Aquí tenemos una figurilla también, bueno, es un dibujo, es una cosa muy esquemática, puede que fuera así, no sabemos. La posición de la mano desde luego no es la de pulsar, es más bien la de rastrear, no te dirás por qué no voy a poder, si me la autorizan los oyentes, claro. Aquí vemos algunas de estas ya las hemos visto, aquí vemos una, cuando hablábamos de los dos, manos cruzadas, aquí vemos otra más. Estas ejifes, fíjense en el mástil, este no es, es un mástil muy largo. Estos instrumentos con una sola cuerda hoy también existen. Hay babeles con una sola cuerda, con dos cuerdas, unas culturas y unos pueblos aborígenes y no dudamos que en la antigüedad también existieron. Lo que estamos intentando observar es si puede existir algo más o si los antiguos en efecto eran unos simples, como parece desprenderse de tanto informado y erudito como hay por ahí. Aquí vemos otro, también esquemático, no sé si podéis saber si tenía una cuerda, si tenía algo abajo, tenía una, pues puede ser, ningún problema en admitir lo que no se puede comprobar. Aquí vemos otro en el que sí se ha molestado, pese a ser un tipo de diseño de este tipo, sin esquemático, en representar una cuerda. Pues eso no quiere decir que existen dentro de una cuerda, quiere decir que el artista indica que ahí hay cuerda. Fueran una, fueran varias, en este caso no podemos saber. Aquí vemos de un obelisco egipcio algo que sí que parece en cuatro clavijas. No podemos suponer que son como las modernas, que tú pones ahí dentro de una cuerda y tienes mucho margen para tensarla, es un mecanismo ya muy perfeccionado. Pero ya no es el sistema rudimentario de las vidas de atar la cuerda ahí y donde la dejas atada, ahí se queda, hasta que con el luso se va destensando y tienes que desanudar y volver a tensar hasta que se te rompe y cambia de otra. El sistema de clavijas implica ya una percepción técnica importante. Aquí de nuevo se representa también una cuerda, se ven dos, un tipo de guitarra, lo llamo aquí, muy simple, mástil reducido, pocas notas, depende de las cuerdas. Esto no parece, no parece un mástil plano, pero son, claro, ahí no caben muchas cuerdas. Ahora veremos de dónde puedo derivar esto. Aquí vemos uno mucho más largo con la caja, este es el tipo que les digo, parece todo tallado en uno, este es el tipo mucho más largo independiente y permite hacer muchas más notas. Esto tiene una ventaja inundable sobre los metales, sobre la voz, no, bueno, sobre la voz también, porque tú solo puedes cantar una nota cada vez. La ventaja es que tú no estás sujeto a los armónicos, sino que en cualquier octava puedes dar las notas que tú le vas a cantar. Aquí vemos otro más, la Isimo, que ya lo vimos en relación con este Aulós también. Pues aquí hay cinco, pero claro, no... Esto no se puede hacer mal. Aquí vemos otros dos, estamos viendo conjuntos instrumentales. Estas representaciones no son... Estos instrumentos tocaban juntos y si no hay cantante, aquí hay que suponer que canta alguno de los... Eso se puede hacer. Los guitarristas son muy hábiles haciendo estas cosas. Lo mismo, no podemos inferir nada, pero son de cuerpo independiente. Aquí vemos dos más. En este caso solo se pintan dos, no sé cómo llamarlas. No, no, pero en fin, no abarco todo. Aquí vemos uno más, en un conjunto que ya vimos en otras clases. Y esto es lo que les quería hacer. Esto no es un laúd, es este instrumento que ya vimos. Y les dije, esto no es una lira, es un arpa. ¿Por qué, Manuel? Pues porque no hay un puente sobre el que las cuerdas se tensen. Es un tipo de... Y les dije, a veces lo encontrarán como lina, a veces dicen que es un arpa. A veces, a veces, en los dibujos aparece al revés. En vez de tener la caja de resonancia adelante, está detrás, pero da igual, el intérprete es el que toca y es el que sabe lo que está haciendo. Pero es para que podamos ver un posible origen, es decir, a laúd, a la forma de laúd. Este no es, yo no digo que este sea el origen, pero para que entiendan por qué se inventa el traste o parte de las ventajas de este instrumento, fácil, ligero, fácil de transportar, policorde, tiene muchas ventajas. Es decir, en este tipo de instrumentos las cuerdas son... no están dispuestas en un plano horizontal como en el mástil, sino que están como en vertical. Aquí tengo uno mejor. Aquí se ve mejor. Pero aquí también. Recuerda mucho la forma del laúd, solo que aquí está curvado mientras que el laúd está extendido. Si ustedes quisieran trasladar esto a un instrumento extendido, pues aquí casi que está ya prefigurado el laúd. Lo único que hay que hacer es las cuerdas, en vez de distribuirlas así, tumbarlas. Pero claro, si no ponen un puente, cada vez que pulsen una cuerda, la cuerda golpea el mástil, o golpea la... Hombre, siempre no, pero cuando puso a un fuego cualquier guitarista sabe esto. Si no hay un puente, y a veces con el puente y todo, te pones a tocar y a veces la cuerda golpea el... La función del traste es importante. Permite más tensión, permite que la vibración de las cuerdas sea mucho más limpia, que no haya interferencias. No es el origen del laúd. Nadie sabe cuál es el origen del laúd. Se supone que vino de los orientales también, en tiempos de Alejandro Magno. Y antes de esa época no se encuentran, en Grecia, en Grecia no se encuentran representaciones del laúd. Entonces, se supone que entró en Grecia y después en Roma, en esos tiempos procedentes de Oriente, Babilonios, Asirios y toda esta gente. No sé si me ha saltado alguna, pero está muy bien. Ven lo que digo, ¿no? ¿Me explico? ¿Sí? Da gusto hablar en un conservatorio. Dice esto, re, y la gente no se asusta. Esto, pues a mí me... Me place, claro. Se puede hablar. Bueno, estos son los mismos. Tienen el problema. Aquí las cuerdas son todas perpendiculares. Si yo extendiera el instrumento, gano mucho. En vez de tener... Es como si en vez de tener un arpa de 20 cuerdas, tuviera un arpa de 20 por 4 o algo así. Bien, veamos... Lo que vamos a ver realmente no son pandouras, porque pertenecen a la época clásica de Grecia. La pandoura es el nombre que recibe durante los tiempos de Roma. Pero las estatuillas que tenemos, las que les voy a enseñar, son helénicas. Algunas no son todas del siglo IV. Solo hay una del siglo IV, otras son más modernas. Esta districión ya la vamos a tratar al principio de la clase. El mundo clásico es todo. Yo soy diferente de corromano. Esto es un vaso sin más. Aquí el laburo es este. Entiéndanlo, un vaso es una decoración. No es... El vaso o el plato es para lo que es. No es para dar una clase de organología. Y este es el arpa de círculos. Una autoridad. Wilton Ingram es el colmo de los colmos. Apelativo, es un poco activo. O sea, digo, para el año que viene esta clase de arpa de arena. Estas son algunas de las escasas estatuillas que nos han llegado. Y tampoco se puede saber mucho. Esa es la misma. Vista de frente, vista de lado. Este es el tipo sin máster independiente. Todo construido en el mismo bloque. Y apenas se puede ver nada. Pero creo que es en esta. Aquí no se ve. Pero hay una especie de líneas aquí. Rayas hechas. Se supone o se cree que pretenden indicar las cuerdas que había. Y hay cinco. Lo normal o lo que se cree de la Pandora y el Esquindapsos. Que es otro nombre que se supone que era un lado. Les digo, referencias literarias es lo que está en el caso. Eso sí. Eso es lo que voy a asegurar. O sea, nada. No ha llegado a nada. Lo cita uno. Te decía que es un luthier que había construido varios instrumentos. Y por el orden donde lo ha incrustado. Parece que el Esquindapsos era un laú. Y luego un par de referencias que estoy citando que no dicen nada. Lo demás ha desaparecido. Pero aún así se sabe que era un instrumento de al menos tres cuerdas. Lo más probable es que la Pandora romana era un laú de este tipo. Con tres cuerdecillas. Pero a veces tenía cuatro. Pero en este caso sí hemos de suponer que las incisiones que aquí no se pueden hablar. No puede aumentarlo tanto. Que se ven ahí. Son obra del que las hizo. Está indicando cinco cuerdas. Insisto, cuando corrijan la sesión pues ya indicaré todo. El artículo, la página, la autor. Aquí tenemos otra. Esta es un poco más moderna, más próxima al siglo I. Aquí se ve un laú del mismo tipo. Incluso se ve la parte trasera que en la mayoría no se puede ver. Y es también del mismo tipo que decir sin mástil independiente. No podemos ver mucho. Aquí precisamente falta la zona. Aquí también se ve. Faltan los dedos. No se puede ver la posición. La la veremos al lado. Este angelito, que para mejor dicho, tiene aquí. Ahora les mostraré un ángulo mejor de esta foto. Esto es un laú de otro tipo. Esta caja no es una caja ovalada. Es una caja ya construida. Un poco cuadrada, si quieren, aquí lo vemos mejor. Es el mismo angelito. Fíjense en la posición de los dedos. Fíjense en lo que mide el traste. Perdón, el mástil de ancho. Y el resto, pues... Bueno, digo yo. ¿Hay un puente también, no? Sí, aquí hay que verlo. Este es el puente. Hay que ver un puente. Otra cosa es que nos pongamos a cavilar. O sea, si eran quintas, si eran octavos, pues con la misma razón, y los mismos argumentos que nos dicen que no eran unas cosas, yo puedo afirmar que son unas otras. No lo voy a hacer. O sea, a nosotros ahora nos da igual. Yo lo único que estoy intentando no dejar de ver o de observar es que los músicos son músicos. Ahora hace 500 años y hace 3.000 y las cuerdas son cuerdas y los tubos son tubos. La posición es exactamente la misma. Es decir, tengo cuatro dedos, puedo pulsar cuatro cuerdas y una quinta incluso al aire puede sonar. Las que están viendo son la mitad de las que tenemos. Esta es un... un poco posterior, es un... creo que es uno de estos edificios de cementerio de los mantineos, se llama. Y aquí se ve. Este es un laú mucho más largo. Este es el cuerpo del instrumento. Es triangular, en una base. O sea, no es redondo, sino que es algo así. Y esta es la caja. Pero fíjense, falta todo el trozo que representa el más alto relieve. No es una estatua. Nada más. Sí, es un alto relieve. El nivel de la escultura en tiempos de Tlaxíteres y Pericles y Aristóteles era muy elevado. Pero el nivel de la escultura en Rámanos imaginaría que era. O sea, era terrible. Aquí hay un nivel de detalle para el tamaño que tiene impresionante. Aquí lo podemos ver un poco mejor. Es decir, aquí está la caja. Se ve la mano. No se ve tan... Bueno, yo, nadie lo puede decir. ¿Una? ¿Por qué una? Dos seguidas. Nunca dos a la vez. Esto no se puede decir. Pero falta prácticamente todo. Desde donde entronca el mástil hasta prácticamente donde se insertan las clavijas. O sea, ahí se ve la mano igual, en una posición, con los dedos separados. Bueno, pues poco más les puedo enseñar. Este es el otro modelo que decíamos. Aquí el mástil es un laú ciertamente mucho más pequeño. Evidentemente, con menos posibilidades de dar más notas. Ahí, pues, hombre, caben todas las octavas que tú seas capaz de meter. Eso está claro. Pero, claro, hay un límite físico. Es un instrumento, pues, quizá, un efecto más para acompañarlo. La balalaica. Y ustedes transitan. Si lo van a hacer en silencio, por favor. ¿De dónde estaba? En Roma, ¿no? Balalaica, docente. Es que hay mucha cosa aquí. Imagení. Aquí tengo una balalaica típica, donde se ve la cámara enfoca de cerca y se ve que solo hay tres cuerdas donde toca el intérprete. Y nosotros somos más espectaculares. Voy a poner solo unos minutos. ¿Qué pasa? ¿Isabe? ¿Sí? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.